Cuando tu amor se acercó a mi casa yo le abrí la puerta No me importaba lo que la gente pudiera decir Solo en tus brazos me encontraba soñando despierta Y recobré mi juventud viviendo junto a ti Pero del libro de tu destino borraste mi nombre Y te brusplaste en aquel cariño que yo puse en ti No te supiste comportar siquiera como un hombre Y me arrojaste de tu lado una noche de abril Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Venco, venco Te juntarle al olivar mis sentimientos Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Ay, vengo, vengo De contarle al olivar mis sentimientos Por no preguntar cuánto te quería fui de boca en boca Una mañana cerré mi casa para no verte más Y me asusté con tu recuerdo en aquella alcoba Que fue testigo de un instante de felicidad Ahora he sabido que estás buscando la forma de verme Que estás cansado y me necesita lo mismo que ayer Y estás dispuesto a suplicarme con tal detenerme Lola, Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Lola, Lola, Lola Lola, Lola Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Vengo, vengo De dar muerta un corazón con un silencio Lola, Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Lola, Lola ¿De dónde vienes llorando tú tan sola? Lola, Lola, Lola